Buenos días chicos y chicas aquí Kenky08 en un vídeo exclusivo de GTA y bueno 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 aquí estamos con suscriptores en nuestro pueblo perdido y dónde es eso pues un sitio secreto aquí que pues está perdido está perdido ustedes entienden ustedes entienden y aquí que hay por nada mira cosas perdidas edificios viejos y cosas así pero nada aquí nosotros somos los cheches de aquí somos los dueños de este hermoso lugar miren que miren miren qué vistas tenemos miren qué vistas tenemos aquí ustedes ven estas vistas panorámicas tan hermosas con Fidel ahí atrás esto es legendario esto es algo increíble qué es esto la poli la poli vamos a darle vamos a darle a la poli que se cree la poli ahí está uno abajo el segundo esto nadie puede saber de esto aquí nadie puede saber que nosotros estamos aquí permiso fuera fuera poli ok y espantamos a la policía porque nosotros somos así así de crack sí y peleamos con la poli y le metemos a Viten también este sitio es de nosotros nadie nos quita ahí estamos ahí estamos vamos a darle miren las bajeras que tenemos aquí se ven esas bajeras son mías yo las he hecho con mis propias manos mira esto pilla ahí está helicóptero y yo nunca tengo bala esto es algo de siempre nunca tengo bala porque no estoy quiero que no live pero no 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 como explota como explota aquí mandamos nosotros y porque tienes el diseño de vaquera del otro vídeo pues porque hemos empezado aquí yo he empezado aquí mira aquí nadie puede entrar Aquí no lo encuentran más que nosotros ¿Y esto? ¿Pero por qué se tiran? ¿Por qué se tiran? Es que los matan, es que los matan, es que los matan Nosotros defendemos a los niños de aquí ¿Y dónde están los niños? Pues no, porque todos se murieron Mira este Este fue la mejor tira Y este también Aquí todo, aquí todo, aquí todo ¡Juntos! ¡Nunca nos separemos! ¿Dónde está? Ahí está ¡Uy! He botado una He botado una porque sí soy yo Yo soy así, de especial He botado otra ¿Pero por qué no le dan si les apunto? No entiendo, no entiendo Cosa que nunca entenderé de esta mierda ¡Ay, mira! ¡Si yo tengo bombita! ¡Tengo bombita aquí! ¿Dónde están? A Peter no, a Peter no A esto sí Ahí está ¡Y la explotamos! ¡Uy! ¿Cómo es que se explota? ¡Uy! Yo soy malísima en guerra Yo soy mala Yo soy mala en guerra Aquí yo Yo pierdo, tú sabes Y yo ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Dale duro! Eso sí es apuntar José no puedo tirarle uno pero por qué me matan qué le pasa a José José, pero si la única que se fue pegar se encontró en la espaldita por qué son así eso es un regalito yo jamás lo iba a explotar, de verdad jamás, si no pero qué pasó aquí que nos estamos matando nosotros mismos uy, esto se sale de control esto se va de control esto se va de control salteo entre suscriptores son feos ahí está, ahí está ahí está vamos, vamos trepase trepen aquí que nos vamos, nos vamos vámonos todo el mundo, para adentro ahí estamos cinco estrellas espérate, espérate tenemos cinco estrellas pues aquí vamos a sobrevivir como unos ocho porque esto es nuestro totalmente ya tengo idea vamos a hacer que nos suicidamos esta es la estrategia la estrategia ven por aquí avanzar por aquí y quedarnos aquí estancados tú sabes esta es la estrategia esta es la estrategia con cinco estrellas si esta es la estrategia esta es la estrategia porque yo soy así de chula así que vamos a hacer una cosa vamos a brincar por aquí vengan, vengan todo el mundo por aquí brincamos a la una a la dos y a la tres brinquen no tengo paracaídas no tenía paracaídas nunca brinquen de un barranco este sí tenía sin paracaídas pita en la sal espectacular pita yo le he liado mira, mira ya veo una luz veo una luz al final del camino vamos corriendo para allá porque somos los fugitivos los vaqueros del otro episodio fugitivos vamos para allá aquí está y si no lo has visto pues ya velo el episodio de los vaqueros quedó súper bueno súper entretenido así que vamos a esa luz que veo ya al final del túnel mira, mira, mira y hay también una ¿cómo se dice? una rampa una rampa de balcó vamos a ver si encontramos en un barco y nos va a meter aquí para aquí porque aquí donde tú eres fugitivo no puedes volver tú sabes no puedes volver porque la vida está siempre vámonos, vámonos está todo el mundo aquí está todo el mundo aquí ahí vienen, ahí vienen ¿y quién está por aquí? uh, tú me vas a dar este trozo porque ahí cabemos todos todos cabemos aquí vamos trepe para arriba todo el mundo ahí está vamos para arriba ¿y quién falta? José, José vente José trepese el que dice yo me voy a la segura porque ahí puedo pillar vámonos por aquí ahí estamos ahí estamos somos unos cracks míranos, míranos ¿dónde está la rampa? ahí está la rampa pues no tiramos por aquí porque así de duro somos ahí está ¡ah, helíngense! se uh, uh 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 Peter, ¿pero por qué te muo? lo único que quiero es aparcar aquí que no puedo que no puedo tripar aquí ahí, ahí, ahí estamos ahí por poquito por poquito por poquito otra vez, otra vez Uy, que no Esto lo voy a conseguir Porque soy Es que no se agarra Es que es bruta No se agaja Tú sabes, hay brutas y ella Mujer Me cago en ella ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Que todo el mundo subió menillo Ahí estamos Ahora sí Pensé que no le iba a lograr Mira, ya José está aquí Me hubiera ido más fácil ¡Epa! Espérame Espérame, espérame Ahí estamos Y yo me voy a ir bailando aquí en la popa Porque esto es Titanic Así no es la canción de Titanic No me importa Así es la canción de Titanic Así es de verdad Míralos Qué bellos Qué guapos somos Y se nos quedó alguien Ah, que va con el helicóptero Ok, vamos a irnos a una isla remota A una isla donde nadie sepa que somos nosotros Porque somos fugitivos Fugitivos de la policía Así que, vamos para allá Mira, para allá Para aquella isla Donde vamos a hacer una nueva vida Todos nosotros Juntos Para siempre Vamos, vamos Pero, es para allá Compañero Es para allá Para allá Para allá, compañero Mírame Mira mi dedo Para allá Espérame Compañero no hace caso Tú sabes Él va para donde le plazca Y no es así Así que, yo lo quito de aquí Yo lo Uy O pues no lo quito Uy, uy Eh, y te quito de aquí Y te quito de aquí No, en serio No lo puedo sacar No puedo Amigo Que es para acá Para allá Ahí, ahí, ahí Puedo guiar, puedo guiar Puedo guiar Uy, gracias Ahora sí Podemos guiar Y Y nos falta un compañero Uy ¿Qué pasó? ¿Esto se dañó? Que todo da para atrás Esto no funciona Uy, 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 uy Esto no funciona Mi gente Ahí, ahí, ahí Es que no tenía agua Para coger Es que no tenía Ahí vamos a buscar A Pitten Pitten Compañero Venga para acá Que lo vamos a buscar Que nos vamos a la isla remota Donde nadie nos conozca Nunca en la vida Pitten Pitten Uy, Pitten está lejos Pues Pitten Tal vez Se queda acá Oyeron Pitten Pitten sabrá Yo les mando las coordenadas Por Por Whatsapp Ay Pitten Ay Pitten llega Pitten Yo confío en ti Tú eres un hombre sabio Tú vas a llegar Tú vas a llegar Con las coordenadas Que te mande ya por Whatsapp Va a llegar Que llega Que llega Pitten sabe lo que se hace Pitten Es un crack Un crack con C grande Sí Con las C mayúsculas Un crack Vamos para aquí Y aquí Es donde comienza Nuestra nueva vida Y vamos a encallar esto Porque nunca más Vamos a salir de aquí Nunca más Nunca Aquí nos vamos a vivir Uy ¿Qué es esto? ¿Pero qué hago? Aquí nos vamos a Dios mío A quedar a vivir En la isla Misteriosa Para siempre Ay mira Aquí tenemos casita Ay yo pensaba Que íbamos a vivir Debajo palo Pero no Mira aquí Nuestro hogar El hogar De cuatro amigos El hogar De cuatro vaqueros Exiliados Por la policía Ay qué triste Y qué felicidad Mira qué tenemos aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué hay en nuestro hogar Pues nada Una verja Una verja Y Piten ¿Cómo va llegando? Ay Piten viene Ya viene Piten Ya viene Piten Piten sabe lo que se hace Ay sabe lo que se hace Yo te lo dije Esa coordenaba Fue Whatsapp Y va a llegar Oye pero está chula Nuestra casita Lo que pasa es que Hay unos va a dormir aquí Y los otros aquí Este Bueno Este es nuestro nuevo hogar ¿Les gusta? Esta lancha Tú sabes Esta es para que Aquí Nos calentemos Ay No tanto No tanto No tanto Piten Chega Piten Ahí viene Piten Quiero verlo Por el Sniper Ahí viene Piten Piten Pero Piten Viene en un barco Todo de la madre ¿De dónde sacó eso? Pero qué pelo de barco Viene Piten Se caga Aquí estamos Piten Tira fuego artificiales Aquí estamos Piten Ay que pelo de barco Pues han llegado Los cuatro En la isla Misteriosa Vente Piten Bájate o que quieres Ir a comprar pan Vamos a comprar pan Piten quiere ir a comprar pan ¿Y cómo se levanta aquí macho? Que esto es más grande Pumpeo Ah por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay una escalera Ay que no puedo Ay que no puedo aguantarme Ahí está Ahí está Ay así llegué Llegué Bueno Aquí vamos a comprar pan Porque aquí somos unos cracks Como me trepa ahí Como me trepa ahí Pero este barco ¿De dónde lo sacó él? ¿De dónde? Esto es increíble Los cuatro ciliados Mejor preparados aquí Uy Dios mío Uy Dios mío Mira Vámonos Como me trepa ahí Como me trepa ahí La 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 Ay La 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 Ay Ay Dios mío Vamos a comprar pan Esto es de loco Dios mío Esto es de loco Ay señor mío Que no puedo saltar Que no puedo saltar Ay Quiero colocarme en un sitio épico Aquí 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 está Aquí está Aquí está Este es el sitio Este es el sitio Aquí Yo Yo Genki Me dejé claro La reina Del bote Del bote No sé cómo se llama De ese bote Que vamos a ir a comprar Así que Espero que les haya gustado el video de hoy Que se hayan divertido Y lo hayan disfrutado Y yo me voy Uy A quedar aquí En el bote Este De comprar pan Bien hermoso Así que Ay no Nos vemos Que corre En la próxima Ay un minuto Ay un minuto Espéreme Pinten No te pides de mi Ay pinten No te pides de mi